No hay control de verificación o de control de inspección vehicular. No circularía ninguno. Si no, nos dicen que no circularía ninguno. Pero bueno, nos explica bien, tienen razón. Al estar aquí en la isla y rodeados por mar, pues ese humo se va para México inmediatamente. Este es el video de los carros. Vamos a poner a prueba mi sapiencia de carros. No, eso si no los conoce. Pero miren los carros que hay aquí. Todos los carros que hay son de los 50's. Que fue cuando les hicieron el bloqueo. De repente uno que otro de los 60's. Y los más nuevos, o los que son más comunes nuevos, o los que hay muchos, son rusos. Gorbachev les mandaba coches. Entonces ahí, ese que está allá, a ver, vamos a ver si lo alcanzamos antes de que se vaya. Ese blanco es un Lada. Ya se va. Es un auto ruso. Entonces tenemos muchos de esos y muchos de estos son los más comunes. Hay otro modelo que es el Moscovich. A ver si pasa uno ahorita que estamos aquí llevando carros. No se ve. Ahorita les explico de los modernos. Bueno. No se ve el Moscovich. Y después nos explicaba uno de nuestros tantos guía taxistas. Que la gente importantiosa de aquí de Cuba, artistas, supongo políticos, puede importar el coche mientras esté viviendo aquí. El coche que él quiera. Ayer grabamos un Maserati. Lo voy a poner aquí en este video. Ese Maserati es el único Maserati que hay en Cuba. Obviamente. Pero pues hay otros coches como ese que va a ir. Posiblemente alguien lo pudo haber importado. Ese era un Jetta. En México se llama Jetta. Aquí tenemos otro almendrón. Así les decimos en México estos. Los almendrones. Y esos son chinos. Resulta que últimamente China ha apoyado mucho a Cuba. Y está mandando. Ahorita les explico de un autobús. Ese es el Fiat. Es el Fiat Polanco. El Fiat Polanco es otro de los que importaban en los 80's. Esa es para decir una Land Rover o una Jeep. Esa es un autobús. Entonces los autos modernos son importados por gente famosa. Aquí en Cuba o gente poderosa. Y ya después si se van de la isla o si ellos quieren venderlo o regalarlo o lo que ellos quieran. Ellos lo pueden hacer. Ese es otro lado. Entonces otra cosa que nos explicaron son las placas. Las placas de los coches. Hay unas placas blancas totalmente como esas. De esas dos. Esas placas. Significa que el coche es propio. Es de ellos. Y hay otras placas. Vamos a ver si vienen otras. No, aquí todas son blancas ahorita. Placas azules. Vamos a ver. A ver si me da el zoom hasta allá. Esas son las que están ahí. Tienen placas azules. Cuando son placas que tienen algo azul. Ahí se alcanza a ver. Son placas del gobierno. Es autobús que pasó al chino. Son placas del gobierno. Del estado. Entonces esas placas son. Quieren decir que son coches del estado. Entonces son coches que el estado adquiere. Y los subarrenda. Aquí los taxistas lo que hacen es subarrendar los coches. Entonces le pagan al gobierno un Firulais mensual por tener el coche. Ahí va otro Fiat. Ese es otro Fiat. ¿Para qué los usaban? Nos explicaron. Uno de nuestros guías taxistas nos explicó que los Fiat, Fiat polaco le llaman, los usaban en Europa para moverse en las fábricas de autos de un lugar a otro. Eran muy pequeñitos y no estaban acondicionados para andar en la carretera o andar en la ciudad o en la calle. Eran un coche nada más para moverse dentro de las fábricas. Y pues aquí ese coche anda de punta a punta en toda la isla. Eso no importa. Aquí están otros almendrones. No hay control de verificación o de control de inspección vehicular. No circularía ninguno. No, nos dicen que no circularía ninguno. Pero bueno, nos explicaban, tienen razón. Al estar aquí en la isla y rodeados por mar, pues ese humo se va para México inmediatamente. Ahí está otro Fiat. Es el que le gustó a Maris. Y eso que va pasando allá al fondo es un cocotaxi. Los cocotaxi son motos de, pues yo no he visto eléctricas. Son motos de gasolina. Sí, de gasolina. Y estas son las mototaxis. Y por último de transporte están los bicitaxi, que es el que está ahí atrás. Allá tenemos el cocotaxi, el bicitaxi. Y los taxis también, bueno, están esos, los taxis amarillos, que son como los modernos. Y los taxis, ahí ya tenemos un sitio de taxis, donde hay muchos taxis chinos. Son los que últimamente el gobierno chino ha apoyado. Y están los clásicos, que son básicamente los almendrones, los coches de los 50's, Cadillacs convertibles. Que ya, ya también vamos a poner aquí en el video, porque ya, ya nos tocó subirnos a uno de esos. Miren, ahí va el cocotaxi. En su plenitud. Vamos a seguir grabando aquí, uno que otro auto, unos minutitos, a ver qué vemos. Estos son los famosos autobuses chinos. Los guaguas que me llevan aquí. Otro dato, no hay autos americanos, por lo mismo del bloqueo, están como prohibidos. Si hemos visto uno que otro moderno, pero no, la verdad no. Hay Audis, hay Toyotas, hay Peugeot. Vemos mucho Peugeot, como que Francia, si les echa la manita. Pero, autos americanos, pues después de los 50's, ya no hubo más. Otro tipo de autobús, más corto, más chaparritos. Bueno, ese no sé si es como turístico. Me suena que es más como turístico. ¿Cuál? ¿La moto? No, el autobús. Ah, sí. Más turístico. Motos, también hay motos. No hay muchas. Yo pensé que iba a haber más motos, como en Vietnam. Pero no, no hay muchas motos. Miren, ahí está un almendrón. Un chino. No, el chino es marca, yo no lo había visto. Es marca Glee o algo así. Ahorita lo confirmamos. Pero ese es chino. El de atrás es un ruso. Y más atrás está un almendrón. Así como enfrente está un almendrón. Ya les llamo almendrones porque son Ford, son Chevrolet. La verdad no los identifico. No, 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 no los conozco. Otro autobús chino. Y ese es un Lada como el que nos subimos. Lo ponemos aquí también. O ya lo pusimos. Como taxi. Hay unos camiones rusos que ya no he visto. Cuando llegamos vi unos camiones rusos muy, muy chéveres. Así como de los 50's. Parecen como de la guerra. Este hotel no tiene internet, pero sí tiene telégrafo. Pueden mandar cartas a cualquier parte del mundo sin usar internet. Un pequeño detalle que me llamó mucho la atención aquí en Osaka. Está bien interesante. Chequen las placas. Ya las placas aquí ya son electrónicas. O de pantallita.